17 años me decía, toca, 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 me tenía aquí, toca, toca, toca. Tú no se la dabas a nadie para eso. Toca, toca, me excedía dribleando. 17 años, toca, 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 hasta que en San Cristóbal, juvenil, sudamericano juvenil en Venezuela. Déjeme jugar, soy profesor, déjeme jugar. Lo hice, lo hice, malvuceaba. Te vas, te vas, me voy, te vas, me voy. Y le levantaste la voz a Marcos Le levantaste la voz Me estaba quitando el disfrute Aunque toque el pibito fútbol Aguanta, aguanta, aguanta Yo lo dije La tocó, la tocó Este 4-4-2 se las trae Esto es Pasaron 40 años De ese partido Yo los invito a compartir un poco de imágenes Para ver figuritas que se mueven Y para ver algo que parece dibujos animados Porque uno ve ese video y parece dibujos animados, Julio En verdad, parece dibujos animados Es una cosa impresionante Sí, lindo Dicen que recordar es vivir y sí, de verdad ¿Pero tú te emocionas cuando ves eso? Dice, ya lo vimos y ves, no me interesa No, siempre interesa porque Te regocijas, te alegras De haber hecho bien tu trabajo con tus compañeros Eso es importante, es parte de la historia Eso te da mucha tranquilidad Aquí tenemos imágenes del Perú-Francia 28 de abril de 1982 A un mes del Mundial Perú venía de empatar con Argelia Si no estoy mal Y luego Perú va a jugar a París A poco del Mundial De ganarle a Hungría también De ganarle a Hungría De ganarle a Hungría 2-1 2-1 Ahí está Julio y La Rosa En el círculo central Haciendo un poquito de estiramiento Y ahí comienza una especie de recital Con el equipo de Perú Teniendo una... Primero tuvieron que resistir, ¿no? Porque Francia no es que no cuadra nada Los primeros seis, siete minutos Ese es Rocheteau Rocheteau era un delantero pero espectacular Está Juan Carlos Es un gran Mundial Ese Uribe Ahí está Era difícil quitártela, ¿no, Julio? Bien difícil No te la podían quitar así nomás Sí, sí Ese es Cueto Yo... ¿Cuándo fue la primera vez que jugaste con Cueto? ¿Te acuerdas? Ese es el gol Ese es el gol Espérame Este es el anulado Este es el anulado Porque mira cómo se la da Juan Carlos a Guillermo Y Guillermo mira la pelota de la pelota El 3-2 que le pone Increíble que lo anulen ese gol Increíble O sea, no había... Pero ninguna razón Fue el mejor pase de la vida de la Rosa, ¿no? Siempre lo bromeamos ahí a Juan Guillermo Gran pase, ¿no? Extraordinario Y mira cómo marca el pase Juan Carlos, ¿no? Lo que hoy trabajas tanto Muévete, desmarca Mira cómo marca el pase Pero cómo sale la pelotada atrás Ahí tú participas a esa jugada Porque tú se la das al ciego ahí Claro Entre los dos De espalda, ¿no? Cortito para el movimiento de él Mira, doble de movimiento Pero es control y toque de la Rosa Y el pase es mental también Y el pase es tres dedos, ¿no? Sí Ramón Te preguntaba cuándo, si te acuerdas, la primera vez que jugaste con Cueto Con Cueto, perdón, digo, no La primera vez que jugaste con César, ¿te acuerdas? Con César, con César en la selección del 81, ¿no? No, jugamos en una selección, una preselección en el... ¿7-9? 7-9 7-9-80 7-9-80 Todo lo que llegamos a la selección, la mayoría En una foto donde está César, está Guillermo, está Jaime Lo que posteriormente fuimos jugadores de la selección Eso no es ni con Marco ni con Tim, es con Heredia, seguro Con el Cholo Heredia, claro No, con Heredia puede ser Alejandro Heredia, sí Este Ramón Ramón, que es extraordinario Ahí Ramón te hace Y se la lleva, se la lleva, mira Hoy día es tarjeta amarilla, roja, ¿no? Extraordinario, mira, se la lleva Y encima se la lleva Sí, sí, por eso te digo Todo bien, todo bien Y pide barrera también Sí, sí, extraordinario Qué crack El arquero libero de esa época, Ramón ya jugaba Ramón leía todo de manera impecable Era nuestra caja de seguridad, el buen Ramón Claro Claro, en ese partido no juega Roberto Rojas Que ya se había roto la Tique Peroné contra Argelia Exactamente Entonces entra el modo Gutiérrez, ¿no? El modo Gutiérrez, Miguel, entra Miguel Claro, el modo Gutiérrez era de cristal Pero ese día Roberto Rojas de Alianza Lima Se había roto todo y no podía jugar Ahí aceleraban, ¿no? Claro Ahí se paraban y luego, boom, aceleraban Esos cambios de ritmo, ¿no? Sí Pero jugaban muy suelto, Julio Ustedes Conectábamos con una facilidad Claro O sea, era todo buen pase Tenía una mejor devolución Siempre, claro O sea, siempre todo se asumía Nadie tenía temor de pedir la pelota No, no, no Por eso justamente éramos un equipo Donde las jugadas fluían sin repasarlas O sea, todo fluía Mira a José, mira a José como desdobla, ¿no? Sí Es que te quedas mudo, ¿no? Mira ese pase de cuento ¡Ay! ¡No! ¡Ya! Buena, pero el tema es la inactiva, ¿no? Porque esos pases, esas combinaciones Es difícil volver a... O sea, verlas hoy día en el fútbol de hoy No, no... Y es por el medio, ¿no? Que es la parte donde siempre hay un mayor tránsito Claro Un mayor tránsito, claro Claro, Germán jugaba como puntero mentiroso por la derecha Sí Claro, en esa gira O sea, en ese momento no estaba Barbadillo Que era el puntero derecho Entonces Germán fue... ¿Qué? Improvisado Claro, y de ahí en el segundo tiempo Entra el flaco Malazquez Porque en las jugadas del segundo tiempo Está el flaco Que también jugaba mucho, ¿no? Ese es Platini Platini era el antecesor de Zidane O sea, el mayor 10 de Francia Antes de Platini Antes de Zidane Era justamente Platini Y otra cosa curiosa Es que ahora se habla mucho del perfil cambiado Pero Cueto en esa época ya jugaba por... Siendo surdo, jugaba por la derecha Primer tiempo fue... Digamos, fue relativamente parejo Pero en el segundo tiempo Hay un recital de Perú Que uno mira y no lo puede creer Ya lo van a ver Ya el segundo tiempo Que ya comenzó en estas imágenes Va a ofrecer a un equipo peruano Haciendo una cosa que... Que cuesta describir, ¿no? Porque tanta belleza Es complicado ponerle palabras, ¿no? Sí, estéticamente... O sea, el tema estético Era el común denominador Pero con productividad O sea, no era de la guacha innecesaria No era, no... Era yendo hacia adelante, ¿no? Siempre buscando el gol Buscando que generar peligro Identificarte con todo lo que era tu... Tu responsabilidad Es ser atacante, ¿no? O volante ofensivo ¿Y cuánto ayudó Tim a ese equipo, Julio? Mira, Tim movía mucho las fichitas Nosotros lo entendíamos Y nosotros no repasábamos estructuras Todo fluía porque a través de la teoría Lo llevábamos a la práctica Y todo fluía por el talento De quienes se integraban a esa selección ¿Qué les ponía? ¿Chapitas? No, no, el imán Ah, con un imán Ya tenía la pizarra con la pizarra La pizarra con él, sí ¿Ah, sí? Ya, acá arranca el final Taco de Cueto Es Uribe Ya, y lo demás es, ¿sabes qué? No digo nada Esa es triangulación Malasquez Aquí viene el gol Cueto ¿Ese es el gol? Limpiecita, claro Hay cruzas, Juan Carlos Qué buena definición, ¿no? Es un golazo Cómo se gesta y cómo termina El concepto nunca también he expresado Que este gol La mejora Como la forma Cómo cambias Cómo frenas Cómo partes Cómo triangulas Cómo verticalizas Cómo defines cruzado Hoy lo entrenas Porque lo entrenas Tac, tac, tac Y cuando llega el momento de definir Pateamos por patear Claro Pero además es tres cortas Una larga, ¿no? Tres pases cortos Un pase largo La jugada se arma por derecha Se termina por izquierda O sea, tantos conceptos Que hoy día Se trabajan en ataque Exacto Claro, pero esta es la técnica Bien entendida, ¿no? En función de la táctica, ¿no? Y además no hay posiciones fijas, ¿no? No, no O sea Es que el fútbol El fútbol es Lo posicional No tiene por qué hacerlo Rígido Rígido, ¿no? Una cosa rara de ese partido Fue que Oblitas había aterrizado en París La noche anterior O el día anterior Y Tim le dijo que no iba a jugar Porque acababa de venir Se había sumado el jugador en Bélgica Llegó a Francia, a París Ahí con un tren Después de dos horas desde Bélgica Y Tim le dice que no va a jugar Y el día del partido le dice Si vas a jugar O sea, ¿por qué? Llegó al vestuario Eso lo he leído después O lo he escuchado de mismo Oblitas Y que cuando llega al vestuario Encuentra Aguanta, te la cuento después Porque mira esto Mira esto Ese ya es con cacha, Julio No seas abusivo Mira eso Hay duda Para que no haya duda Qué maravilla Ese partido fue una exhibición Realmente lo repito Y bueno Llegó Oblitas Y cuando llega al vestuario Entendiendo que no iba a jugar O en todo caso Que iba de suplente y tal Le dan su ropa con la once Para que arranque Entonces no entendió nada Y fue una de las cosas raras Que pasaron en la previa del Mundial Y ya en el Mundial O sea, ¿cómo se entiende Que a un jugador le digan Que no vas a jugar Y al día siguiente Cuando llega al vestuario Encuentra que le dan la ropa Para que arranque O sea, una falta de decisión De comunicación Y de todo Para... O sea, de eso hubo ¿No? Así como había talento También había una especie De improvisación Y de descontrol Que luego se vio en el Mundial Claro, recuerda que en el partido Con Polonia En el Mundial Donde desafortunadamente Ya el equipo estaba dividido Posteriormente se habló Y mucho y mal De que los cambios Lo habían realizado Jerónimo Con este servidor Cuando los cambios Lo realiza el técnico Zacarías y Ramón Mifle Que era el asistente Con Polonia Partido 3 Con Polonia Un partido que era Para la clasificación Habíamos empatado Con Camerún 0-0 Habíamos empatado con Italia 1-1 O sea, con Polonia El partido 3 De la zona de grupos Era decisivo Exacto Al medio tiempo Iba 0-0 Exacto Pero lo malo era Que ni tú Ni Barbadillo Habían arrancado ese partido Era lo... No sé si era lo malo Era lo que el técnico Había decidido No, pero ¿Cómo se entiende Que Uribe no arranque? Hemos visto la imagen O sea, ¿Cómo se entiende? No es porque estás acá, ¿no? Pero no tiene sentido Que Uribe no juegue Un partido mundial En el partido que te clasifica A la segunda fase De la Copa del Mundo O sea Lo que pasa, Pedro Que hay muchas cosas Que la gente No va a entender O sea En el fútbol No siempre juega Lo que en mejor momento están Hay otros factores Influyentes Que generan conflictos En aquellos que son perjudicados Y a mí me ha tocado En algunas oportunidades Vivir eso Y tranquilo Y en la cancha Cada uno tiene que escribir Su verdad en la cancha Y eso lo sabe Diego Lo sabe José Lo sabes tú Y lo saben todos O sea, no todos escriben Su verdad De manera correcta Es parte del fútbol La vida no es perfecta Repito Es tal cual El fútbol es parte de la vida No es toda la vida Qué lástima ese equipo, ¿no? Era un recontra equipo Que alcanzó su pico Antes del mundial Pero que igual O sea, en el mundial Hubo cosas que no se entendieron Tú de suplente La Rosa de suplente Barbadillo de suplente No, pero fuimos suplente El último partido Lo que hoy Particularmente lamento Ya a un buen nivel A un buen nivel de experiencia Es que Se haya dividido Nunca por una discusión directa Con Teófilo Sino por un tema de cualidades Que no hubo la capacidad En el liderazgo De compactar Jugadores Que podrían Haberse complementado De manera correcta Cada uno con tiempo Manejando curvas productivas Porque siempre he pensado Como técnico Yo podría jugar Con cuatro defensas Si tengo seis Que atacan Y que te pintan la cara Tú me haces tres goles Yo te voy a hacer siete Porque tengo el talento El fútbol fue creado Para hacer goles Claro, claro Con el equilibrio De atacar y defender O defender y atacar Como quieras Pero mientras más talento Tengas en el campo Bien complementado Uno con el otro No hay quien te pueda ganar Así el pentacampeón O sea, ese mito De que Uribe Cubías Y tú no podían jugar juntos Para ti es mentira O sea, de hecho En el 81 En el campín En el primer partido Jugamos juntos Jugaron juntos Y tú jugaste casi de nueve Claro A mí me costó un poco Adaptarme a la posición de nueve Porque un jugador Que es enlace Es mejor tener la cancha De frente Que estar de espalda Que por última característica Pero podría Haberme adaptado Si obviamente Me trabajas con secto Y cambias los hábitos Aquí no vas a encontrar espacio Entonces tienes que saber De marcar Tienes que manejar perfiles Tienes que tocar Jera sobre sí mismo Todo lo que debe ser Un hombre en punta Y nosotros Hemos instintivo Repito Hoy se trabaja todo Cuando juegas con una punta Con dos puntas Para mí el 4-4-2 Sigue siendo el mejor sistema Y el partido con Camerún También lo juegas de nueve Sí, también lo juegas de nueve Un poco desnaturalizando Lo que son las cualidades Lo que fue La producción En el proceso eliminatorio Es que claro También cuando juegas de nueve Creo yo No sé Corrígeme si me equivoco Hay más tareas Sin balón ¿No? Que con balón O sea, es como que Tienes que marcar Una cosa Y tú lo sabes Una cosa es Cuando tú Estás de frente Al Quintamarca Y en cara Es distinto Ahí tienes uno O dos tiempos menos Y no tienes los hábitos De girar para acá De girar para acá O de aguantar Tocar y picar O sea, son cosas que El atacante tiene que conocer Son posiciones muy diferentes Claro Es concepto Es concepto Nunca me pidas Lo que no me has dado Como yo le digo A mi jugador Esa frase Esa frase Yo le doy 40 variantes Lo demás le toca a ustedes A disfruten Si no me has enseñado Hay que jugarlo Si no me has enseñado ¿Cómo me lo puedes pedir? Un lateral Tú quieres un lateral que cierre Un lateral que proyecte Cuando vaya Que saque un buen centro Que enganche Y se enganche A un perfil nav Eso quieres tú Ahí tienes a Dani Alves El mejor del mundo Y así te podría decir Un montón de laterales Cabrón tiene una función Por eso ese equipo Ataque y defensa No hay más que dos fases Pero los técnicos Estamos disculpando Estamos jodiendo el fútbol Mucha información Demasiada información Muy estructurado ¿No? Cada vez menos creatividad El fútbol El exceso de información Es tan malo Como la falta de información ¿No? Es como cuando se gambetea demasiado Es tan malo Como nunca gambetear O sea, el exceso de información A veces perturba El talento natural El exceso de información El exceso de indicaciones El exceso de todo Perturba la naturalidad Del jugador también Dentro de las Muy valorables herramientas Que hoy se otorga Al jugador hábil Tú no lo puedes limitar Simplemente lo tienes que orientar A que encaren el lugar Qué corresponde Cuándo corresponde Porque yo era por hábito Yo no era que Yo sabía que tenía que pasar bien Buscar el gol O el pase gol Es totalmente diferente Hoy tienes toda la información Eso no hay que limitarlo El fútbol no es para robot El fútbol lo diferente Si Diego me anticipa Y yo sé que me va a anticipar Entonces hago que salgo Y entro Estoy diciendo a mi compañero A la espalda de Diego Y después me va a ver la espalda Que lo voy a anticipar A ver Uribe Y son conceptos Bueno, eso no ha cambiado Pero entonces somos Cuando Garek el otro día Se explayó bastante Con este tema De que el jugador sudamericano Lo estamos limitando En la formación Con esta moda O esta casi obsesión Porque se juegue dos toques Y desde los chiquitos A los más niños Dos toques Dos toques Dos toques Para trabajar algo Que es básico Que es el control Y el pase Que son conceptos importantes Pero en ese camino Hay mucho O sea, por lo menos Lo que decía Ricardo Y creo que algo de razón tiene Que hay mucho futbolista Al que se le está limitando Porque el jugador Que nace con el talento Para driblear Para sacarse a uno o dos de encima En el momento que se le insiste Desde muy chico Que juegue dos toques Lo que le estás limitando Es la creatividad ¿Tú compartes esa idea? Mira, no No, recién me estoy informando Por lo que expresas Que Ricardo lo ha expresado Y qué bueno que coincidamos Eso lo he dicho Sin falsa modestia Hace diez años Porque eso es lo que está pasando O sea, si tú A un chico en formación Tiene ese talento Por ejemplo, dile al chico Quispe Que está apareciendo en la U Que tiene ese talento natural Para buscar vertical Encarar y buscar qué servir Él no se asusta con la pelota A pesar de que es joven Entonces dile Que toque, toque, toqueme Toca tanto Que está haciendo algo Que no es su fuerte Su fuerte es Primero el encarar Buscar qué clarificar Y después tocar Entonces tú como técnico No puedes invertir Lo que te va a producir Más desequilibrando Que el simple toque Y tienes que buscar Que se complementen El toque Y el saber cuándo encaras Ese es el jugador diferente Tú no puedes saber Como dice Diego Toque, toque, toque Sí me acuerdo Y con el perdón De Marco Calderón Que en paz descanse Que dio Goce una anécdota Diecisiete años Esto es una anécdota Muy simpática Y con esto vamos a la pausa Diecisiete años Me decía Toca, toca, toca Me tenía aquí Toca, toca, toca Tú no se la dabas a nadie Para esto Toca Me excedía Dribbleando Diecisiete años Toca, toca, toca Hasta que en San Cristóbal Juvenil Su americano Juvenil En Venezuela Déjeme jugar Fui profesor Déjeme jugar Lo hice Lo hice Y va a producir Te vas Te vas Me voy Te vas Me voy Diecisiete años Y le levantaste la voz a Margos Le levantaste la voz Sí Me estaba quitando el disfrute Aunque toque Esa neta es muy simpática A veces la disfruto Con la gente de fútbol Muy simpática Y luego se resolvió rápido El tema Mis compañeros me salvaron Chalaca González Poy Mi compadre Gastulo Eduardo Rey Muñoz Todo el grupo Pedro Bonelli Hablaron para que me disculpara Te votó Me votó Me estaba sacando el pasaje Para regresar No te quedó Claro Que si Te fui y pedí disculpas Y te fuiste Te fuiste caballero no más Como tiene que ser Cuando uno se equivoca Hay que reconocer Y pedir disculpas Pero Como nos vamos a ir a la pausa Para que el televidente Disfrute Yo fui a pedir disculpas Entro por donde corresponde La puerta Y Marco Calderón Me recibe Y luego Obviamente tiene que estar Hablando frente a frente Profe Vengo a pedirle disculpas ¿Qué cosa quiere? Dígame Dígame No profe Me he equivocado Ay que extraño Agradezcale a su compañero Que lo están defendiendo Espero que el juegue Juegue bien Honor Juan Anécdota De ese tipo Marco Calderón Que Que grande Un aplauso Súper brillo Porque no sabe estar No sabe respirar Y aunque siempre estará Eso se va a notar Porque no sabe estar No sabe respirar Y aunque siempre estará Eso se va a notar Cuentan cuantos colores No sabe respirar No sabe respirar De ese tipo De ese tipo Que te va a notar Porque no sabe estar De ese tipo Que te va a notar